México. Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, realizó hoy un mitin en la Plaza de las Tres Culturas. Allí, prometió que no usará jamás al ejército para reprimir al pueblo. Sus palabras fueron recibidas por sus seguidores en el marco de 50º aniversario del 2 de octubre de 1968. Durante el mitin, AMLO anunció que propondrá la creación de una Guardia Civil Nacional con la Unión de las Operaciones del Ejército, la Marina y la Policía Federal, para garantizar la seguridad interior y la seguridad pública. Señaló que al asumir como presidente, hará esta propuesta para enfrentar el problema de inseguridad y violencia en el país, sin usar la fuerza. Como parte de su gira de agradecimiento tras ganar la presidencia de Almohadilla México, arroba López Obrador guión bajo realiza un mitin en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco en la Almohadilla CDMX. También hará un llamado a soldados y marinos para darle un giro a la labor que actualmente realizan. Los marinos y soldados tienen que ayudarnos sin el uso de la fuerza, como un ejército de paz, nos tienen que ayudar para garantizar la seguridad interior y la seguridad pública. López Obrador dijo que para frenar la delincuencia, la violencia, homicidios y secuestros, se requiere organizarnos bien para usar a los soldados y marinos en una concepción distinta, para conseguir la paz. Recordó que desaparecerá el Estado Mayor Presidencial porque no se requieren 8.000 elementos para cuidar la seguridad de presidente. Estos serán incorporados a la Secretaría de la Defensa Nacional. AMLO también recordó que desaparecerá el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN. 50 años del 2 de octubre soldados dispararon contra una manifestación pacífica en esa plaza el 2 de octubre de 1968. Al menos 300 muertos dejó esa noche, uno de los episodios más violentos en la historia de México. ¡Gracias!